Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Ahora tenemos esta moneda de Miguel Hidalgo. Moneda de 10 pesos que se acuñó de 1985 a 1990. En acero inoxidable, con un peso de 3.84 gramos. Un diámetro de 19 milímetros. Un grosor de 1.8 milímetros. Y podemos ver su alineación. Más detalles. Esta moneda se acuñaron más de mil millones de piezas. En excelentes condiciones, podría alcanzar un valor de 10 pesos. Dependiendo de la oferta y la demanda, tal vez más. De esta moneda, la más cotizada sería la de 1987. Y por supuesto, una que alcanzaría un valor mucho más alto sería la de 1990, que salió en tipo proof, que es una moneda bastante rara. La más barata sería la de 1988. Y eso es todo por el momento. Gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!